Hoy retransmitimos desde el estadio del Gran Palacio, saludos a todos los hinchas, con vosotros Guillermo Reilen, hoy analizará el partido Javier Fernández, buenas tardes, gracias por estar. Serán hoy los contrincantes. Todo está listo. De momento parece que ambos equipos están estudiando. Una falta clara. Eso es juego peligroso. Y se va a ir a la calle. Primero acaban de seguir las instrucciones del guardameta. ¡Directo! Falta, falta. Eso es falta. No acaban de seguir las instrucciones del guardameta. ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Sus elecciones son muy rápidas. ¿Será capaz de llegar? ¡Y chica! ¡Golazo! 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 Envía con la cabeza Está buscando un hueco Consigue pasar el balón Tío Coltino ha sido Dispone a sacar de vano Entra el área Caza con el balón Envía con la cabeza A ver si es capaz de llegar Se ha salido demasiado pronto Mástima porque la idea era buena Es que entrada tan peligrosa Tarjeta roja y a la calle Y se acabó la primera parte Y ahora en el descanso Vamos a analizar la primera parte El resultado es 1-0 Bien Javier, ¿qué piensas de este partido? Bueno, de momento el partido es muy prometedor Espero que mantengan este ritmo Pues muchas gracias por tu opinión Veamos qué nos depara el segundo tiempo Va a empezar el segundo tiempo Se ha jugado Tuya mía, mía tuya Y chupa No ha sido gol por los pelos El portero ha conseguido bloquearlo Será saque de puerta Es un centro peligroso Balón al segundo palo Ha sido un auténtico melonazo El suplente ya está haciendo ejercicios En la banda Es un hombre muy alto Se muestra intratable Y vuelve a marcar Volvamos a ver la primera El disparo va a sacar En este momento se cumplen 70 minutos Buen corte Los delanteros andan un poco despistados Toca con la cabeza Dispara Es una buena ocasión Una falta clara Le va a enseñar la amarilla Consigue pasar el balón Y ahí está el silbato final Consigue la victoria en un partido Entonces Javier ¿Qué me dices del partido? Un partido escolente Que cualquiera de los dos equipos Podría haber ganado Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Ha llegado el momento De despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reilen Hoy me ha acompañado Un buen amigo Javier Fernández Muchas gracias Javier Muchas gracias Saludos a todos los aficionados Hasta pronto Un extraño Un lecture Gracias.